Ahora si nos vamos a enchilar Conseguí estos Chetos Fleming Hot Y me juraron y perjuraron que son los mas picantes Obviamente para comprobarlo conseguí los Chetos Fleming Hot Pues los nacionales, los de aquí de México Los meros meros rancheros Y los vamos a probar junto con los disques mas picantes Así que quédense a ver este video Para empezar vamos a abrir los de aquí Los tradicionales mexicanos Los amo Una de mis papitas favoritas Y estos vienen pues de América Son productos americanos Y los vamos a comparar con los de aquí Que dicen que estos son los mas picantes Si huelen muy diferente Vamos a comparar Cheto americano Cheto mexicano Formas muy parecidas Colores iguales Sabores Vamos a comprobarlo Americano Ok amigos Chetos americanos Mas crujientes Picante No me ha picado Vamos a ver Vamos a comernos un puñillo Ya comienza a picar Después de un puñito Ya comienza a picar Si Como me gusta Amigos la verdad Si sabe muy diferente Son mas crujientes Son menos crujientes Tienen menos sabor Tienen mas sabor Pican mas Pican menos Pero sinceramente Me quedaria Con los de aqui De Mexico Tal cual Me gusta mas su sabor Pues si amigos Yo creo que me quedaria Con los mexicanos Estos me gustaron mucho De hecho A primera La primera sensacion Que te da Es como a queso Después del Decimo Cheto Que te comas Comienza a picar Pero es leve Yo pense que Si iban a picar Mucho mas Como me lo habian comentado Y yo creo que Si quieres probar Algo Diferente A lo que tenemos Aqui en Mexico Si te los recomiendo Que los compres Y si Si te van a gustar Les recuerdo Que yo soy El oso goloso Y nos vemos En la proxima Para que juntos Dejemos huella Vale